So, uh... Tenga su... Nah, el tío no se habla el inglés, coño. Um, ok. Um... First, because it's been, like, I don't know, uh... Two years, maybe, since, uh... Commenting on a video, but... Secondly, because... I ain't even speaking in my language, so... The thing is, um... About the... The special, the special video, but... Um... Yeah, um... It's gonna be, uh... Questions and answers, um... The thing is... I need questions! Can't answer... I mean, I need questions to answer... To... You get me... I can't... Answer... I don't know, nothing... Yeah... So... Please... I ask you... To... Leave a quest! Any quest! Well... You get me! You get me! Uh... Uh... I'm gonna... Answer the questions with my voice... To... Even... My English is kinda shit! Uh... It will make it... It will... It will make it funnier! Um... This is for... The Spanish soups... So... If you speak English... You can go! Uh... Well... Uh... Uh... Y... Well... 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 Simplemente... Pues... Las traduzco y tal! Y... Bueno... O sea... Estoy haciendo el contenido en inglés porque básicamente pues... más visitas más gente lo puede ver y tal y entonces más multicultural no entonces si no entiende inglés si tú no entiendes inglés pues me puedes preguntar en plan oye tío tradúceme esto y otro traduz y me preguntas y respuestas pues me estoy pensando si hacer pues como dos versiones una en inglés y otra pues en español porque bueno es que es que creo que al menos creo que para esta ocasión creo que se merece dos versiones entonces bueno que es los hoyen